Estefanía Lisbeth Jara, alumna de la maestría en ciencias biomédicas, nos habla de las propiedades de un refrescante vaso de agua de Jamaica. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Estefanía Lisbeth Jara Castro, soy químico farmacéutico biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias biomédicas. Mi proyecto de investigación consiste en la evaluación de un extracto hidroalcohólico de hibiscus aptarifa, mejor conocido como la flor de Jamaica, en la evaluación de los parámetros bioquímicos y morfológicos del síndrome metabólico. Este término se define como la coexistencia de una o más alteraciones metabólicas, como la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, que conlleva a desarrollar otro tipo de, predispone a desarrollar otro tipo de alteraciones como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, apnea obstructiva del sueño, inflamación, ovario poliquístico, entre otras. Este extracto se decidió investigar, ya que tiene efectos terapéuticos de los cuales destacan por ser anticolesterolémico, antidiabético, antidiurético y muy rico gracias a sus propiedades químicas que posee. Y actualmente muchas de las personas en casa, no me dejarán mentir, pero también lo consumimos como agua de Jamaica y es una bebida rica que podemos implementar en la alimentación. Este proyecto se está evaluando en ratas, aquí mismo en el bioterio Cloud Bernal de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el que estamos trabajando para ver el impacto que tiene este extracto en este tipo de alteraciones metabólicas, como lo es el síndrome metabólico. Finalmente, pues los invito a que acudan a nuestra área de investigación, a la maestría en ciencias biomédicas, que conozcan nuestro plan de estudio, que vean las instalaciones de nuestra maestría, ya que yo formo parte de la primera generación de la maestría que posee con algún tipo de apoyo y que realmente es un apoyo que nos beneficia a nosotros como estudiantes, el estar estudiando y dedicar cien por ciento a nuestro trabajo de investigación. Les dejamos nuestras redes sociales, nuestras páginas para que nos sigan y puedan obtener mayor información. Gracias.